María Mercedes Y al morir un montón me heredó María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes Sí, Señor No hace falta que me contestes Yo lo sé Me mentiste para que yo cayera como mensa Me fingiste todo para que yo me casara contigo Se te hiciera fácil dejarme en la calle Y quitármelo todo, ¿verdad? Ya estás cansado, ¿verdad? Ya te cansaste de esperar y no conseguir nada No te preocupes Si lo que quieres es la mugre casa Y tu cochina lana Te la voy a devolver en cuantito lleguemos a México Voy a devolvértelo todo, Jorge Luis Aunque mis hermanos y yo volvamos a pasar hambre Voy a devolvértelo todo Oye, hija, no Tú estás loca Lo tuyo es tuyo Te lo regaló el muerto Aquí lo único culpable es el cuñado Que anda ahí metido con la vieja esa Y quiere sacarte del medio para involucrarse con ella Tú cállate, Rosario No hables de lo que no sabes Sí lo sé Sí lo sé Mi hermana será bruta Pero yo no, fíjate A mí no me engañas Y vete con la tipa esa si quieres Pero a mi hermana no le quitas lo que el muerto le dejó Híjole, ¿cómo le estará yendo a Mechi por las doradas playas? Le sigue saliendo todo mal, ¿verdad? Le sigue saliendo todo mal, ¿verdad, Filó? Fíjate que sí De la patada, Chonito Pleitos, llanto, dolor Híjole Aquí sale un muerto, mira Ay, no será ella, ¿verdad? No Es alguien que no está muy cerca Pero sí tiene que ver con Mechi Más pleitos, separación Pobreza Otra vez pobreza Aquí hay alguien que la protegía y desaparece Debe de ser el muerto Y Mechi queda otra vez a la deriva Fobo, despojo Ay, Chonita Como no vayamos a ver otra vez a la Mechi Viviendo aquí en la vecindad No te preocupes, Jorge Luis La Rosario no me va a convencer Te voy a dar todo Voy a ser pobre como antes Voy a vivir otra vez en mi vecindad Voy a vender billetes de lotería A trabajar de payasito Y limpiando parabrisas Pero eres bien remensa ¿Qué no ves que es lo que ellos quieren para tener más? Por favor, Rosario Eso ya está decidido Pues ni te creas que de lo que yo gane Te voy a dar lana para la comida o para la renta, ¿eh? No me des nada No me importa A mí nadie me ha dado nunca nada Solamente Santiago que sí me dio lo que sí era suyo Pero mira las tristezas que me ha traído Total Para otra vez quedarme sin nada No, María Mercedes No es así Quédate con el dinero Pero déjanos la casa, nada más que la casa ¡Se lo voy a devolver todo! Ya, mi hijito, lo voy a criar como cría a mi hermano Andresito No hace falta que tenga a su papá a su lado Cuando sea grande le voy a decir Que se murió su papá y ya Y ya Buenos días Buenos días ¿Cómo está? Bien ¿Nos trae algo más? Todo es... Pues la verdad es que no hay nada que valga demasiado Bueno, pero algo valen en conjunto, ¿no? Déjame ver No puedo hablar mucho tiempo, mamá Solo quiero decirte que hoy regresamos a México ¿Y eso? ¿Sucedió algo? Confórmate con saber que ahora sí me voy a separar de María Mercedes Llegando a México María Mercedes irá a vivir de nuevo con su familia Y cuando la ley lo permita Me divorciaré de ella ¡Luis! No quiero ningún consejo, mamá Nos vemos en México Señor ¿Qué? Es para usted Gracias Te espero en la playa a las doce No faltes Tengo que platicarte algo importantísimo Mística ¿Qué habrá pasado entre Jorge Luis y María Mercedes, mamá? Vaya pregunta La billetera lo ha defraudado ¿Acaso no lo sabes? No puede divorciarse estando ahí embarazada Tú misma me lo has dicho La ley no los divorcia si esperan un hijo Piensa separarse ahora Y divorciarse más adelante Además Con dinero todo se arregla Ay Pero así Jorge Luis perdería a su hijo ¿Qué le importa Jorge Luis ese niño? Bueno, mamá Entonces déjala ir No seas absurda Mira Si ella se va Tú quedarás tranquila La casa entera será para nosotros Y lo demás No No y no Confórmate, mamá Mejor esperemos a que regresen Para enterarnos bien de lo que ha pasado ¿En qué terminó la pelea de anoche? Mira Mística, si me has citado aquí para... Te he citado aquí para decirte que tu actitud de anoche fue la de un hombre celoso ¿Celoso? ¿Celoso yo? Sí Y cometiste una gran imprudencia Imagínate Qué celoso estaba Que llegando a México me voy a separar de María Mercedes Y cuando la ley me lo permita Me voy a divorciar de ella Eso no quiere decir nada ¿Cómo que no? No Porque de aquí a que llegues a México Te arrepentirás No Mística Ya está decidido No puedo seguir engañándome Y engañando es infeliz Vivir al lado de María Mercedes Es un infierno Pero como te satisfazé como mujer ¿Desistirás? No Te juro que no ¿Ella lo sabe? Sí Y le dije que llegando a México Ella tendrá que irse a vivir de nuevo con su familia Y lo aceptó ¿Cinco millones por todo? ¿Tampoco? Le estoy dando más de lo que debería darle Y lo hago Porque me calla usted bien Se lo agradezco Pero necesito más dinero Lo siento Si quiere probar en otra parte No, no, no Sé que si pudiera me daría algo más Bien Deme los cinco millones Enseguida Ah, señora Sí, dígame ¿Ha leído usted por casualidad Las condiciones del empeño? ¿Dónde tengo que leerla? En la parte posterior de la boleta que siempre le doy No, nunca lo he leído ¿Qué dice? Entre otras cosas Que si en el número marcado de meses No ha rescatado usted sus joyas Las perderá ¿De verdad quedarás libre pronto? Sí Quedaré libre de la pesadilla que significan María Mercedes Mamá y el maldito dinero de mi primo Santiago Pues si realmente es cierto Te felicito, Jorge Luis Jamás podrás ser feliz con una muchacha De tan baja condición social como esa Nada los identifica Nada los une Sí Hay algo que nos une Un hijo ¿Estás seguro de que es tuyo? No Ya no estoy tan seguro Después de ver lo libertina que es María Mercedes Ya no estoy seguro de que sea mi hijo Don Sebastián Ah, eres tú Quiero hablar con usted ¿Qué pasa? ¿No te diviertes? Sí, mucho, pero... ¿Pero qué? Ay, pues resulta que mi hermana no se siente bien Y tenemos que regresar a México hoy mismo Yo no pude evitar que su esposo viniera Ya, ya, ya Ya no te estoy pidiendo explicaciones Ya me llegará la oportunidad De todas maneras en estos momentos Tengo otras cosas en que entretenerme No lo entiendo Yo sí, muchachita, yo sí Bueno, entonces ¿me puedo ir a México? Claro, cuando quieras Que tengan buen viaje Te veré en la oficina Salúdame a tu hermanita de todas maneras Al fin te apareces, preciosa ¿Me esperaste mucho? Llegas una hora tarde Bueno, pero no te enojes Me estaba poniendo bonita para ti Está bien, está bien, vamos ¿No te importa que me vean tomado de tu brazo? Al contrario Quiero que me miren y me envidien La mística y el don Sebastián son ¿Tal para cuál? El avión saldrá a tiempo Ya está todo recogido Vaya Por lo que veo Estás ansiosa por regresar a México, ¿no? Pues sí Quiero que le digas a tu mamá Que voy a devolverle toda su lana Eso sí Lo gastado, gastado Además voy a dejar para pintar La fachada de la vecindad Porque se lo prometí a los cuates Y para la operación de Doña Rosa A la madre de Zafiro Pero ni un centavo más Te he dicho que no tienes que devolver el dinero María Mercedes Ni debes decírselo a mi madre Porque aceptaría enseguida Y yo no quiero Pero es que yo... No me busques más problemas No le hables del dinero a mi madre Aquí lo dicen, Ana Cruz Es verdad Pasado este número de días Ellos quedan en libertad De llevar el objeto empeñado a remate Sin ninguna responsabilidad ante el dueño Ay, pues sí Que es un problema, señora Marla Los cuantos meses ¿De dónde voy a sacar en tan poco tiempo El dinero que me han dado por mis joyas? Dios mío No he salido de un problema Y ya entro en otro peor ¿Qué voy a hacer ahora, nana? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes otra cosa? Cuando lleguemos a México Ya no vamos a hablar nunca más de nada Te voy a ver nunca más la cara Ni tú a mí Y cuando nazca mi bebé Tampoco lo verás Para que te lo cepilles Deja ya de llorar Porque tus lágrimas no me conmueven Al contrario, me molesta Pues claro Y no tienes corazón Pero ¿sabes lo que le voy a decir a mi bebé? Que su papá se murió en la revolución Imposible Cuando en la revolución Yo no pensaba ni en nacer Pues entonces En la guerra de México Contra Guadalajara Fíjate Poquito antes de nacer María Mercedes Guadalajara Es México Bueno, entonces ¿De qué le digo que te moriste? Bueno ¿De tos? Ay, la gente no se muere de tos Bueno, ¿qué tal si le dices Que me morí en un avionazo? Ay, no No le busques ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Pronto vamos a subirnos Un pajarraco de esos ¿Y otra vez tienes miedo? Sí, harto Siento así algo así Por todo el cuerpo Bueno Olvídalo No quiero que se te alteren los nervios Lo único que te importa Ya de mí, ¿verdad? Perdóname Perdóname Te juro por mi papá Que está en el cielo Que no vuelvo a portarme mal Fue que me esponjé Por los celos Por culpa de la Cachirula esa de mística Perdóname Por favor Vamos a dejar a un lado Este penoso asunto, ¿quieres? Vamos a despedirnos como amigos Y más tranquilizada Te irás a vivir con tus hermanos Entonces tú Quieres que me vaya de tu lado, ¿verdad? Sí, María Mercedes No podemos seguir en esta guerra Yo me hice la ilusión De que podíamos llevarnos bien Pero Ha bastado de que vinieramos aquí Para que hicieras gala nuevamente De tu mala educación De tu escasa cultura Bueno, yo lo sé No eres culpable Pero somos diferentes Y siempre seremos diferentes Eso nos separa definitivamente Más información sobre tu cuenta Eso me está Tiene la comida Hora Tiene la comida 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 Y ya Tiene la comida Tiene la comida ¿Y esas flores? Para la señora María Mercedes. Ay, no me digas que fue idea tuya. Por supuesto que no. Ay, ¿entonces de quién? De doña Malvina. Mmm, haciendo morcillas para el diablo. Recuerda lo que hablamos, no debes meterte en lo que no te importa. Pero es que es demasiada hipocresía, Cordelio. Pues yo veo muy natural que si la señora Meche regresa de viaje, su suegra la reciba con unas flores. ¿Con una suegra que la odia? No la odia, tú confundes las cosas. Ay, Cordelio, ¿me vas a decir que la adora? Tampoco, pero le tiene cierta deferencia por ser su nuera. ¿Hay algo de malo en eso? No, si lo malo está en lo demás. Mira, ya deja de estarte imaginando tonterías y coloca las flores. ¿Dónde? Por supuesto en el cuarto de la señora Meche, nada más ahí, ¿entendido? ¿Entendido, Cordelio? Ah, y aunque tú no lo creas, Cordelio, el bien siempre triunfa sobre el mal. Siempre. ¡Siempre! ¿Tú qué haces aquí? Decidí venir a recibirles. ¿Y eso? No es nada, mamá, gracias. ¿Cómo te fue, hijita? Pocos bien, doña Marvin. Hacía mucho calor en la playa. ¿O sí? Adolfo, lleve esas maletas al coche, por favor. Yo tengo que ir a la oficina de la aerolínea. Hay problemas con una maleta, no te preocupes, hijo. Yo me quedo cuidando a tu esposa y a su hermanita. Mamá, María Mercedes no se va con nosotros. Se va con su hermana a su casa. ¿Pero quién dice eso? Así está resuelto, mamá. Ella lo quiere y yo también. Simón, doña Malvina. ¿Pero eso por qué? Yo se lo voy a decir, señora. No, mira ya, Rosario, no empieces, por favor. Sí, que lo sepa. Mire, señora, resulta que mi cuñadito se puso a enamorar a una mujer en el hotel. Se formó un rollo y la Meche y él terminaron peleados. Son pleitos de esposos que no tienen ninguna importancia. ¿Que no tienen importancia? ¿Sabe qué? Porque Luis me votó. Me dijo que me pintara de su casa para mí. Ay, le dientes para afuera. No, yo sé que él te adora. No. ¿Estaba ofuscado? No, 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 doña Malvina. Porque Luis no me quiere. Y yo ya estoy harta de humillaciones. Además, como ya sé qué es lo que él quiere, se lo voy a dar, fíjese. No te entiendo, mi hijita. Él quiere la lana. Todo lo que me dejó el difunto Santiago. Pues que se lo trague. Que se indigeste todo. Toditito se lo voy a devolver. ¿Vas a hacer eso? No se lo estoy diciendo, señora. ¿Eh? Ay, pero qué gran prueba de amor. Seguro que si de verdad lo haces a la larga, Jorge Luis se postrará a tus pies enamorado como nunca me chica. Eso ya a mí me vale, fíjese. De todas maneras, le voy a devolver todo. Yo no sé en qué estás pensando. Te quedas sin nada y a vender lotería otra vez. Y a morirnos de hambre, ¿verdad? No, niña, no. Por poco es así. Jorge Luis, su esposo la ayudará. Ya no va a ser más mi esposo, señora. Ahora, ahorita mismo nos separamos y después de que nazca mi bebé nos vamos a divorciar. Me lo he repetido, no sé ni cuántas veces ya, fíjese. Y Jorge Luis va a aceptar que le devuelvas todo lo que te dejó Santiago. No, él dice que no. No, no, Gila. Pero de todas maneras se lo voy a dar. Jorge Luis solo quiere que le dejes la casa. Bueno, niña, pero si tu hermana ha tomado esa decisión, nadie debe contradecirla. Me voy. Me voy y no me volverán a ver nunca más. Lo siento por usted que se va a quedar sin conocer a su nietecito. No, 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 eso no. Yo iré a verlo donde quiera que esté. Bueno, usted puede que sí, pero a él no. A él no se lo voy a dejar conocer.